El Tribunal Laboral de la Rioja tramitó en 2022 casi 1.700 expedientes, de los cuales cerca del 60% terminaron en acuerdo. El Tribunal aumentó su actividad un 8% con respecto al año anterior. Es que se trata de un volumen de actividad muy importante, como todos podéis ver, que además sigue creciendo año a año. En concreto, durante el año 2022, respecto al año 2021, el conjunto de actividades que se han llevado a cabo en el Tribunal Laboral ha crecido un 8%. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Los hospitales riojanos practican abortos por primera vez en su historia desde hace dos semanas. Con absoluta normalidad, ha confirmado la consejera. El Servicio Riójano de Salud comenzó a derivar casos para la interrupción voluntaria del embarazo a los centros públicos hace dos semanas. El 80% de los abortos son realizados por sanitarios de la red pública. He establecido unos cauces de derivación a través de los médicos de atención primaria. Es decir, nadie va al San Pedro a interrumpirse voluntariamente su embarazo y sí que hay que, lógicamente, acudir al médico de atención primaria. En Clave Electoral, esta noche les contamos que el Partido Popular ganaría las elecciones y se quedaría a un paso de la mayoría absoluta según su propia encuesta. Los resultados del sondeo colocan a la candidatura de Capellán con 16 escaños con una mejora de 10 puntos respecto a las elecciones del año 2019. El pantano del recuenco de Calahorra hasta ahora, en manos privadas, pasa a ser propiedad del gobierno riojano. Un conjunto de 27 hectáreas en el que se ha formado un ecosistema acuático de importancia. Y hoy también les hablaremos sobre la producción de la zanahoria en nuestra región, un cultivo minoritario en La Rioja con algo más de 100 hectáreas que comenzó hace ya 20 años y que ha crecido con el paso del tiempo. La recolección de la misma se alarga por las inclemencias meteorológicas y la rentabilidad reside en la cantidad. En nuestra comunidad la producción ronda los 100 kilos por hectárea. En enero, cuando ya nieva, llueve, días cortos son complicados, entonces tenemos que parar, esperar a que el tiempo se mejore, a que la tierra tenga tempero y volver a recolectarlas. Y a pesar de la reducción en el IVA de algunos productos básicos, hacer la compra sigue siendo un reto para la gran mayoría de riojanos. Todavía son muchos los que se privan de ciertos alimentos y priorizan el aho. Y ya en información deportiva, Roberto, ¿qué nos cuentas esta noche? Muy buenas noches, Esther. Vamos a hablar de la unión deportiva Logroñés y lo hacemos con las bajas, que en este caso el conjunto blanco y rojo tendrá que afrontar de cara al próximo choque liguero. A las ya conocidas en zona ofensiva se le suman a Nacho González varias bajas, varias dudas, en este caso tanto en zona defensiva como en la portería, donde nos traerá Gonzalo Cretas por lesión. Como les avanzábamos en titulares, los hospitales riojanos ya practican abortos desde la segunda quincena de febrero. El Servicio Riojano de Salud comenzó a derivar casos para la interrupción voluntaria del embarazo a los centros públicos hace ya dos semanas. El 80% de los abortos realizados son realizados por sanitarios de la red pública, una red pública que apoya también a las mujeres que prefieran salir de la comunidad para realizar este trámite. De esta manera, el SERIS se adelanta a la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto aprobada la semana pasada. Tenemos que decir que ya se están realizando con absoluta normalidad en la comunidad autónoma de La Rioja y que las previsiones que tenemos o aquellos objetivos a los que queremos llegar es a que podamos llegar a realizar el 80% de las intervenciones con personal propio del Servicio Riojano de Salud y el 20% restante lo haremos con profesionales que vengan de fuera, pero siempre se harán dentro del sistema público sanitario de La Rioja y esperemos que la mayoría por profesionales del propio Servicio Riojano de Salud. Seguimos hablando de materia sanitaria porque el gobierno riojano ha creado la Escuela de Salud de La Rioja para fomentar la participación activa de la ciudadanía en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Se trata de un proyecto online que pretende difundir información de salud de calidad para prevenir, como digo, enfermedades. En la web Escuela de Salud podemos encontrar todos los recursos existentes para llevar una vida activa y saludable. Tenemos tres patas dentro de la Escuela de Salud que son muy importantes, que son la Escuela de Pacientes, Cuida tu Salud y Salud Comunitaria. Cada una tiene sus acciones transversales diferentes. En Cuida tu Salud los profesionales sanitarios intentan empoderar, darle conocimientos a las personas para que utilicen esa promoción y esa prevención para no llegar a ciertas enfermedades. Por ejemplo, con los hábitos saludables, como son el ejercicio y una alimentación saludable, lo que hacemos es prevenir enfermedades tan importantes como la diabetes, como la enfermedad renal. Lo que hacemos es intentar desde pequeños, desde las escuelas y en todas las etapas de la vida, llegar con estos hábitos saludables para prevenir la enfermedad y, si no, por lo menos evitar esas secuelas y que todos envejezamos con una situación mucho más favorable. ¿Saben que de los casi 1.700 expedientes abiertos en el año 2022 sobre conflictos laborales, casi un 70% se resolvieron en el Tribunal Laboral de La Rioja? Este organismo, que ha cumplido 25 años, se van a gloria de mediar con éxito entre empresas y trabajadores. Como curiosidad, les diré que el 56% de los expedientes provienen del sector servicio, seguido de cerca por el sector industrial, con un 27%. Además, el 98% de los conflictos son de carácter individual, frente al 1,5% únicamente colectivos. De este conjunto, de estos 1.687 expedientes, el 70% fueron tramitaciones efectivas. Es decir, los representantes, los trabajadores, las empresas, los trabajadores se reunieron para intentar solucionar el conflicto. Y de estas tramitaciones efectivas, casi el 60%, en concreto, el 57%, se llegaron a un acuerdo. Esto es un aspecto muy importante que revela la importancia y la eficacia del Tribunal, el elevado porcentaje de acuerdos que alcanzamos. Y, en concreto, seguimos creciendo en la senda. El Tribunal Laboral sigue creciendo en esta senda y, durante el año 2022, el porcentaje de acuerdos se incrementó en cuatro puntos porcentuales respecto al año 2021. Las obras de reurbanización de 10 calles del casco antiguo de Villa Mediana de Iregua y la renovación de las redes de distribución y alumbrado público supondrán una inversión de 1,64 millones de euros, de los que el gobierno riojano financiará el 35%. Todas las canalizaciones, las redes de saneamiento, todas renovadas, se van a renovar. También la electricidad, tanto la particular, es decir, para evitar todos esos cables que vemos por ahí colgando, bueno, pues se van a soterrar. E, incluso, también se canalizará todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y el alumbrado municipal, de tal manera que queden limpias de todo el cableado y todo lo que hay debajo, ese enterrar dinero que decimos a veces, bueno, para el beneficio de toda la ciudadanía. Esta colaboración es total siempre. Aquí, en este caso, el presupuesto ronda el millón 600, de los cuales el 35% es lo que aporta el gobierno de La Rioja. El pantano del Recuenco de Calahorra, hasta ahora en manos privadas, pasa a ser propiedad del gobierno de La Rioja. Un conjunto de 27 hectáreas de humedales y zona esteparia en la que se ha formado un ecosistema acuático de importancia para aves como la Garza Real. Hasta ahora, el pantano del Recuenco pertenecía a particulares, un espacio de humedales que ya había obtenido la declaración de zona natural especial y que ahora el gobierno ha adquirido. En total, 27 hectáreas que incluye el embalse de 9 de lámina de agua en el que se ha formado un variado ecosistema acuático de importancia para especies como la Garza Real. Por su valor y por su significado como humedal, que es uno de los ecosistemas más valiosos, pero también en más retroceso con los que contamos en el conjunto de España, de Europa, pues el gobierno de La Rioja ha decidido adquirirlo a través de los fondos MRR, los fondos europeos de recuperación. Hemos invertido 250.000 euros en la adquisición con el objetivo de restaurarlo, de conservarlo. Tras su compra, el gobierno ha encargado un proyecto para intervenir en la zona y mejorarla. Ahora estamos encargando un proyecto para restaurar, para mejorar el entorno para las aves y también para regular un poco el acceso y también establecer diferentes puntos de observación de la naturaleza. Una zona que en el futuro el ayuntamiento espera sea un importante punto de atracción turística para Calahorra. Es una zona de avistamiento de aves espectacular, con muy buenos accesos, la verdad, y que cada año va trayendo más personas que vienen a Calahorra a hacer algo que cada día está más en auge, como es la observación de las aves. Una actuación que también se enmarca en la nueva ley de biodiversidad, que tiene entre sus prioridades la conservación y restauración de humedales. La Rioja cuenta con 49 que forman parte del Inventario Español de Zonas Húmedas. Seguimos en Calahorra porque la mesa de contratación va a proponer declarar desierta la licitación de la estación intermodal de Calahorra. El proyecto constructivo para la nueva estación contenía un presupuesto de 4,4 millones de euros y tendrá que ser actualizado, ya que dicha cantidad, según han manifestado las cuatro empresas constructoras interesadas, es insuficiente tras la reciente subida de los precios de los materiales. Mañana mismo tenemos una reunión con la empresa redactora del proyecto para hacer un ajuste de los precios y poder volver a sacar la licitación subiendo un poco el precio de contrata. Afortunadamente la obra la teníamos financiada al 100% con remanentes del Ayuntamiento de Calahorra, pero además tenemos firmado un convenio con el Gobierno de La Rioja por el que se van a hacer cargo del 50% del precio de construcción exento del IVA. Y además hemos presentado a una línea de financiación de fondos europeos de zonas de bajas emisiones en las que podemos llegar a adoptar un millón de euros. Por lo tanto, disponemos de ahí un margen y un colchón suficiente para poder aumentar la financiación de la obra. A pesar de la reducción en el IVA de algunos productos básicos, hacer la compra sigue siendo un reto para la gran mayoría de riojanos. Todavía son muchos los que prefieren consumir pollo y dejar para más adelante el solomillo. Aunque el IVA se ha reducido en productos como la leche, los huevos, el queso o la verdura, hay alimentos que quedan exentos de esta reducción. Una medida injusta para muchos porque aseguran no es suficiente. Llenar la cesta sigue siendo una tarea que trae dolores de cabeza a más de uno. Desde hace ya más de un año, salir a comprar es todo un reto. No compre filete de babilla, compre filete de aguja. Hacer malabares para reducir gastos es casi tarea obligatoria. Pues lo más barato, aunque haya subido, está el pollo y el cerdo. No compre carne de cuello, compre falda. Aunque el IVA se ha reducido al 0% en fruta, verdura o lácteos. La verdad que tampoco se ha notado mucho. No parece suficiente. Sí que se tira a lo más barato, sobre todo a las personas que viven con pensión. Se busca la oferta, el chollo, el máximo ahorro. Porque es que está todo mal, están las frutas, está todo caro, está yo que sé. Precios altos y medidas que plantean desde Podemos para cambiar la situación. Por ejemplo, poner un límite en el precio de los alimentos. Pues no lo sé. Todo lo que me traen también tengo que ganar algo. Y si me lo suben a mí, yo también tengo que subir algo. Ahí está el problema y por el momento no hay solución. Tomen ejemplo. Mis hijas me han dicho siempre que soy la de las ofertas. Y miren por su bolsillo. La quesería Riojana de Ortigo, San Camero, Roca de Cabra ha recibido hoy en Madrid el premio al mejor proyecto de emprendimiento rural gestionado por una mujer otorgado por Fademur y Bodegas Bardos. El jurado valorado de esta emprendedora riojana, su capacidad para detectar oportunidades en su entorno y desarrollar un proyecto novedoso y sostenible en el medio rural. Había más de 70 candidaturas, la mitad de ellas del ámbito agroalimentario y de entre todas ellas ha destacado este pequeño negocio de La Rioja regentado únicamente por dos personas. Cuando Alicia abrió esta quesería en Ortigosa de Cameros nunca imaginó que algún día se convertiría en ejemplo. Nunca te imaginas ahí estando en Cameros, perdidos un poquito, pues que alguien se fija en lo que haces. Cinco años después, el proyecto CLEA de Vintae, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, ha reconocido a Roca de Cabra como el mejor proyecto de emprendimiento rural gestionado por una mujer, premio dotado con 5.000 euros. Nos apuesta por poner en valor su territorio, por crear vínculos con otros emprendimientos de la zona, por dar a conocer lo que hace y cómo lo hace. Haciendo ese queso de una gran calidad y bueno, consideramos que aporta mucho valor al entorno rural. A 1.200 metros de altura y con 250 cabras, Alicia y su marido dedican casi el 100% de la producción a la venta directa. Estamos súper centrados en lo que es siempre venta local, que se quede todo en La Rioja. Además trabajan con restaurantes y una heladería y hacen envíos puntuales a Madrid y Barcelona. Hacemos reparto a domicilio muchas veces, luego vamos dejando en alguna tienda pequeñita de Logroño y luego, pero yo la mayoría, ya nos subimos hacia la Sierra Cameros y entonces ahí es en los pueblos donde hacemos el reparto y en la misma quesería. Desde Ortigosa producen quesos curados y semicurados, yogures naturales y queso fresco de una manera totalmente sostenible. No llega ni la luz ni el agua, ni nada, todos nos lo autogestionamos nosotros desde un molino aerólico, las placas solares y el agua es una recogida de lluvia con recirculaciones para no derrechar nada. Allí reciben habitualmente a turistas y curiosos que se interesan por la tradición quesera de Cameros, un producto que Alicia solo quiso recuperar. Bueno, pasamos a hablar de queso a hablar ahora de zanahorias, un cultivo minoritario en La Rioja con algo más de 100 hectáreas que comenzó hace ya 20 años y que ha crecido con el paso del tiempo. La recolección de la misma se alarga por las inclemencias meteorológicas y la rentabilidad reside en la cantidad. En nuestra comunidad la producción ronda ya los 100 kilos por hectárea. La zanahoria es un cultivo hortícola de regadío que comienza con su siembra en la llegada de los primeros calores del año y finaliza con su recolección entrando la primavera, en función de la climatología. Se siembra en mayo con calor, es un cultivo de regadío. La recolección empieza sobre noviembre. El mes de enero suele ser el más complicado debido a las precipitaciones. En enero cuando ya nieva, llueve, días cortos son complicados, entonces tenemos que parar, esperar a que el tiempo se mejore, a que la tierra tenga tempero y volver a recolectarlas. La zanahoria comenzó a sembrarse en La Rioja hace 20 años y pese a tratarse de un cultivo minoritario en nuestra comunidad, ha crecido mucho con el paso del tiempo. Más o menos unas 100 hectáreas es lo que trabajamos. Es un cultivo pequeño, minoritario, pero bueno, tiene su superficie. En una producción solemos decir, pues unas 100, 90, 100 toneladas hectáreas de este cultivo solemos sacar. La venta de estas zanahorias se dirige en su gran mayoría a las grandes industrias. Esto no es una zanahoria al uso de la que vemos de consumo, de la que vemos en cualquier supermercado o tienda, sino que esto va a industrias del congelado. En cuanto al precio... 100 euros la tonelada al agricultor, 10 céntimos el kilo. Un cultivo hortícolar de la zanahoria que en su origen era característico de la zona de entrena, pero que con los años ha ganado importancia en La Rioja Alta. El Partido Popular ganaría las elecciones en La Rioja con el 43,3% de los votos y 16 de los 33 escaños del Parlamento Regional, a un paso de la mayoría absoluta. Así se desprende de la encuesta de ACAT-3 encargada por el PP riojano. El PSOE con Concha Andreu obtendría un 35,4%, 3,3 puntos menos que en 2019 y 13 escaños, dos menos también que en la última cita electoral. Ciudadanos desaparecería, mientras que Podemos obtendría uno o ningún escaño. Vox, por su parte, entraría en el Parlamento con dos escaños. En el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar obtendría el 42,4% de los votos de los logroñeses, lo que le permitiría contar con 13 de los 27 concejales y podría sumar más ediles que todos los partidos de la izquierda juntos. Vox también entraría en el consistorio Logroñoz. Seguimos hablando del Partido Popular porque está ya metido en faena electoral. Ha presentado esta misma mañana los paneles profesionales programados bajo el lema Conversaciones con Eñe, con el que pretenden contactar con diferentes profesionales para perfilar su programa electoral. El Partido Popular de Logroño, el Partido Popular de La Rioja, no va a ganar las próximas elecciones del próximo día 29 de mayo solo por los deméritos, las carencias del Partido Socialista. Va a presentar un proyecto propio, un proyecto ambicioso, un proyecto realista y de futuro, tejido, labrado durante los últimos años desde la oposición, pero en constante y permanente diálogo con los sectores profesionales de esta comunidad autónoma y con toda la sociedad en general. Por su parte, el candidato al gobierno de La Rioja por Ciudadanos, Ángel Íñiguez, resalta que el PSOE y el PP no quieren incomodar a sus líderes nacionales porque quieren mantener una sintonía razonable con el PNV sobre la tramitación por vía de urgencia y lectura única del cuponazo vasco. El actual sistema de financiación autonómica provoca que en términos de recursos públicos destinados a educación, a sanidad, a dependencia o a desarrollo económico, cada riojano pierda 1,2 salarios medios respecto a las comunidades limítrofes. Los riojanos saben lo que cuesta ganar un salario mensual. ¿Cómo no van a estar cansados de que se recompense el nacionalismo insolidario que se aprovecha de su esfuerzo injustamente? El Ayuntamiento de Logroño ha realizado devoluciones por importe de más de un millón de euros por reclamaciones de las plusvalías. Tras el último cambio de la normativa al respecto en noviembre del año 2021, la concejala de Economía, Esmeralda Campos, ha señalado además que después de épocas de colapso prácticamente están resueltos todos los recursos presentados al respecto. Campos ha presentado la campaña Preséntalos Siempre para orientar a la ciudadanía sobre el pago de este impuesto. Y se han estimado las últimas cifras, las últimas cifras que manejo son 471 recursos. Son las reclamaciones contestadas a lo largo del 2021. Estas son tras la última sentencia del 2021. Y el concejal de Deporte Rubén Antoñanzas ha presentado esta mañana el estudio de idea realizado para el futuro centro deportivo social La Estación, que se prevé construir en la actual estación de autobuses de Logroño. Un edificio de uso preferentemente deportivo, pero también con espacios sociales para la tercera edad, distribuido entre una planta y sótano con fachada principal a la calle Belchite de Logroño. Todo con un presupuesto total de 3,3 millones de euros, contando con la posibilidad de financiación europea y que se construirá entre los años 2023 y 2024. La estación es una oportunidad única. Pocas veces ocurre que en el Logroño consolidado, en el Logroño del centro, tengamos tantos metros y que sean públicos, que no haya que recurrir a ningún tipo de expropiación y donde poder realizar una actuación como es esta, que no deja de ser más que una actuación de regeneración y sobre todo que busca la dinamización del espacio y que, como van a poder ver, es una actuación de regeneración bastante ambiciosa y bastante singular. Y el tiempo para este miércoles presenta lluvias y chubascos más frecuentes en la segunda mitad del día que podrán ir acompañados también de tormenta calimas, tendiendo a remitir por la tarde temperaturas mínimas, como pueden ver en el mapa, en ligero ascenso. Todo indica que a partir de mañana las temperaturas se desplomarán debido a una frente de aire polar junto a una ciclogénesis con alerta por nevadas, que harán acto de presencia este miércoles por encima de los 800 metros de cota. Seguro que no sabían que hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Kombucha, una bebida de moda por ser una alternativa saludable a los refrescos y al alcohol. Con estas imágenes del proceso de elaboración de Kombucha On Flow que se hace, aquí en Lardero damos paso a la información deportiva. Por mi parte me despido hasta mañana a las dos y media de la tarde. Descansen, buenas noches. Descansen, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Como estamos viendo en imágenes comenzamos hablando por la unión deportiva Logroñés y por la cantidad de bajas que va a tener el conjunto de Nacho González el próximo fin de semana ante el Sabadell. La defensa y la portería se trata de otro quebradero de cabeza para el conjunto blanquirrojo que no podrá contar ni con Gonzalo Cretaz por lesión ni con Titi y tampoco con Arregui y con Sergi que serán baja por sanción. Daza y San Vicente, los dos jugadores de la cantera blanquirroja, apuntan a ser titulares el próximo fin de semana como decimos en tierras catalanas. Continuamos hablando ahora de segunda ref y sobre todo de los malos resultados que están cosechando hasta estos momentos los conjuntos riojanos de la categoría. Estamos viendo imágenes de la Unión Deportiva Logroñés Promesas en el Mundial 82 en esa derrota por cero goles a dos ante el Tudelano y también recordamos que el San Juan consiguió empatar en este caso a uno ante el Arnedo. También el Alaves B consiguió la victoria 2 a cero ante el Racing Rioja mientras que la otra noticia positiva fue el empate a uno, el empate a cero, perdón, cosechado en la Molineta entre Alfaro e Izarra. Y terminamos la información deportiva hablando de pelota y lo hacemos porque en este caso hoy en todos se ha celebrado uno de los últimos partidos de la liguilla. En este caso del Parejas de Primera División donde Scurria y Martija han caído eliminados. Han perdido ante Peña y Marriz Currena por 22-18. Por lo tanto se quedan totalmente fuera del playoff en este caso de la lucha para meterse en las semifinales. De momento a falta de una fecha los clasificados son los siguientes, el Ordi Zabaleta en Primera Posición, Altuna, Tolosa en Segunda Plaza y a partir de aquí queda por ver cómo se desarrolla el tramo final, la última fecha del campeonato. Pero estarían clasificados Peyo Echeverría, Rezusta en Tercera Posición, Urruti, Cochea, Alviso en Cuarta, Lasso y Mate en Quinta y como decimos Peña en Segundo y Marriz Currena en la Sexta y Última Posición. Y con la información de pelota nos despedimos, no sin antes emplazarles al día de mañana donde la información volverá a esta casa a las 7 de la Rioja a partir de las 2 y media con nuestra compañera Esther Bazo. Que pasen una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.